Lo que tenemos también en la ciudad de Paraná es una gran, pero gran banda que tiene como vocalista Ayrton Bugoni. Ayrton, ¿cómo estás? Buen día. Todo bien. Todo bien, todo bien. Bueno, estábamos pensando aquí con Cintia esto que sucede, que se comparten los artistas entre ustedes. ¿Qué pasa con las bandas locales de la ciudad de Paraná que se comparten los guitarristas, el tecladista que va para allá, que después el baterista viene para acá y bueno, vos si podés ensayar para esta presentación y demás. ¿Qué es lo que sucede, Ayrton? Invitanos a conocer a quienes te acompañan. Bueno, me acompaña The Dealers, que es una banda que armé el proyecto solista, entonces una banda me tenía que acompañar para tocar en vivo y llamé músicos que son increíbles de la ciudad de Paraná. Santiago Silva, Chueco, percusión, batería. Estefano Triano, hoy en la guitarra, bajista por lo general. Y Lucas Fontana, en las teclas. Y bueno, eso pasa también por una cuestión de relaciones humanas, porque nos conocemos entre todos y tenemos film, entonces a la hora de ir a encarar un proyecto musical, sabemos que todos los músicos son buenos en lo musical, entonces nos rodeamos más de los que somos más amigos, o nos llevamos mejor y tenemos ideas parecidas para hacer música, entonces va por ese lado más que nada. Y también sucede esto que es, por ejemplo, si toca una de las bandas locales en algún lugar, todo el resto de los músicos locales también los van a ver y es como que hoy soy parte del público y mañana me toca subir al escenario y hacer el show. Y eso es algo muy destacable de parte de todos los artistas locales, que la verdad, esto no solo lo de compartirse los músicos entre sí, sino que también se apoyan entre sí con lo importante que es el apoyo a las bandas locales, ¿no es cierto? Sí, pasa que creo yo que, por lo menos nosotros, el grupo que tenemos con los chicos de Híbridos, lo que era Trebol, los chicos de La Burda, tenemos como un núcleo de personas que queremos que al otro le vaya bien, disfrutamos que, en lo personal, que Híbridos, que es una banda que me gusta mucho, toque con Cielo Razo, y nos vamos apoyando también porque sabemos que si al otro le va bien, a uno le va bien, si a uno le va bien, al otro le va bien, crecemos entre todos, creo yo, porque está eso genuino, digamos, de me gusta lo que hace, entonces me gustaría que alguien más lo escuche, digamos. Así es. Bueno, ¿y qué nos van a regalar ahora? Bueno, este tema se llama Recuerdo, es un adelanto de un disco que estoy por sacar, y bueno, espero que les guste. Bueno, a ver. Bueno, a ver. Tengo una nostalgia que me inquieta hoy, tengo los recuerdos que me dejaste vos, tengo mil historias para contar, y aunque ya no me escuches, yo te las cuento igual. La tarde que te vi volví a sonreír, ya venía tambaleando por no dejarte ir, quise guardar en vos un buen recuerdo, y sin darme cuenta, te dejé el corazón entero. Voy a ser suave esta vez, voy a darte lo mejor que tengo, mi corazón hoy me habla de vos. y sigo escuchando las canciones que, en algún momento yo te regalé, y sigo escribiendo de tu risa, que tu voz se vuelve canto, que me deja en la cornisa. Soy de los que no quieren dejar pasar, la oportunidad de saber amar, porque amar no es tenerte acá, amar es aunque vuelves en mí, yo admire tu volar. Voy a ser suave esta vez, voy a darte lo mejor que tengo, Mi corazón hoy me habla de vos Por lo menos en lo personal, cuando arranqué a hacer canciones y demás, era muy encasillado Pero después me fui abriendo a otros géneros Mismo también crecí con Versuit Tenemos en común con Stefano eso, que crecimos con Versuit Y Versuit es todo, es cumbia, es tango, es rock, es canción Entonces, claro, vas creciendo, vas escuchando otras cosas Y como músico también te va llegando otra data Entonces no te encasillas después Sino que ya vas fluyendo y no importa, no encarás Por lo menos yo no encaro un género, sino generar algo, digamos Claro, bueno, muy bien, en un ratito entonces cerramos con otra canción Porque acá gratis nada, como dice Horacio generalmente Así que van a tener que hacer toda su respectiva actuación Para que podamos disfrutar Y también, Ayrton, ¿dónde te podemos encontrar próximamente? Y a través de las redes sociales, digamos ¿Dónde es el próximo evento? Y ¿dónde te encontramos? A través de Instagram, Facebook Bueno, en las redes sociales Como Ayrton Ezequiel Bugoni En las plataformas digitales también YouTube, Spotify Y bueno, vamos a estar tocando mañana En un evento que es para el Día del Niño Gratis, en la Plaza Tantite Oriental Y el 2 de septiembre tenemos una fecha importante en Limbo Junto al último Tigre Blando Y va a abrir la noche Janice, una cantante de Santa Fe Así que también haciendo movida para esa fecha fundamentalmente Y bueno, después nos vamos a Buenos Aires El 4 de noviembre con Sin Creer Queriendo Vamos a hacer una banda de acá de Paraná La mayoría lo conocen Pero íbamos a hacer un viajecito de las dos bandas Así que... Bueno, ahí quería entrar un poco, ¿no? En eso, ¿cómo están? Buenos días, chicos Buenos días ¿Cuándo...? Vos venís de ese tipo de formaciones De ese tipo de bandas De ese tipo de dinámicas Para contar un poco también a la audiencia Y quería saber ¿Cuándo decidiste este proyecto solista? ¿No? Nunca... ¿Cómo salieron esas canciones, no? Que... Con tanta diversidad musical alrededor Sí, yo había arrancado como tecladista en la burda Y... Si bien había parte de la composición Era más que nada lo musical Pero... Yo en 2018 me fui a vivir a Buenos Aires A trabajar con una banda allá Y claro, estando dos años allá Sin músicos Digamos, para tocar Entonces empecé a componer Y en la vuelta para Nasi Y en la vuelta para Nasi Empecé a grabar Y a encarar un poco esto de mis canciones, digamos ¿De qué hablan estas canciones, Ayrton? Hablan más bien... Es como una introspección acerca a Tarsi Digamos, puede hablar mucho de lo que pienso en lo social En lo que tiene que ver con el amor O con inquietudes que uno puede tener Y obviamente, si bien son autorreferencial Porque me gusta contar lo que me pasa a mí La escribo de una forma en donde Por ahí a alguien más le pueda Le pueda quedar también algo Una frase o algo Para... Para... Para que le quede, digamos Bueno, gracias Bueno, muy bien ¿Y con qué nos van a despedir entonces ahora? Esta canción se llama Resaca de las palias Eh... La sacamos hace poco ¿Qué tema es ese? Con la agujera de esta Eh... Hace poco lo sacamos al tema Eh... Está invitado Roy El cantante sin querer queriendo Así que los... Si les gusta la canción La pueden ir a escuchar también Después en Spotify, YouTube Y bueno Dice más o menos así Hoy me vi Juntando todas mis partes rotas Y entendí que es así Hoy amanecí con la resaca de las pálidas Y entrar al victimismo Me hizo mucho peor Hoy te vi Hablándome de lo mal que hice las cosas Y entendí que es así Ya no queda margen para andar a las escapadas Poner la jeta en las malas es lo mejor Capaz que me veas mejor Mañana cuando ya me haya acordado De lo que soy De lo que soy Hoy amanecí con la resaca de las pálidas Y entrar al victimismo Me hizo mucho peor Y ya no quiero las luces de las madrugadas Hablar conmigo mismo oscuras Es lo mejor Capaz que me veas mejor Mañana cuando ya me haya acordado De lo que soy Capaz que pueda darte algo Mañana cuando ya me haya liberado De lo que no soy Aganda, que pueda darte algo